Si no me quieres, ¿pa' qué me engañas? Si no me quieres, no me hagas sufrir Si tú bien sabes que yo te quiero y que no puedo vivir sin ti Te enorgulleces porque te quiero, porque no puedo dejarte de amar Torres muy altas se caen del cielo, pero del suelo no han de pasar Copa vacía del vidrio roto, que tantas penas pudiste curar Como las de otro curaste las mías, dando consuelo al que sufre más Te enorgulleces porque te quiero, porque no puedo dejarte de amar Torres muy altas se caen del cielo, pero del suelo no han de pasar No me despido, si no hasta luego, lo que deseo es que te vaya bien Quizás mañana nos encontremos y ya veremos pues quién es quién Copa vacía del vidrio roto, que tantas penas pudiste curar Como las de otro curaste las mías, dando consuelo al que sufre más ¡Gracias! Gracias.